Buenos días, señor presidente, buenos días, secretarias, secretarios, compañeros, buenos días. Vamos a platicar un poco de los avances que tenemos en el Parque Ecológico Lago de Texcoco al mes de marzo del 2022. Primero, platicarse sobre el primer eje de acción, que es la protección ambiental para la zona, retomando lo que ya presentó la secretaria María Luisa Alvores. Se protegió cerca de 14 mil hectáreas o 14 mil hectáreas como área natural protegida en un polígono propuesto por la CONAMP, que más o menos es lo que se observa en esta imagen y es lo que está marcado, delineado en rojo, lo cual se vuelve un paso definitivo en proteger y garantizar la viabilidad de la recuperación ambiental del Valle de México. Es un paso trascendental en el futuro de lo que puede ser proteger y recuperar la ecología del Valle. Entonces, esto es un avance importantísimo. Adelante. En cuanto a las acciones para uso público permanente de este espacio, estamos hablando de que a 2024 se hará una inversión de cuatro mil 566 millones de pesos, están programadas terminar las obras para el año 2023, se beneficiará una población de 12.5 millones de habitantes de forma directa y al momento contamos con un avance físico global de 24.23, casi 25 por ciento. Adelante. Ahora, ¿cuáles son estas acciones que estamos llevando a cabo? Bueno, principalmente estamos hablando de equipamiento deportivo y cultural, un centro de visitantes, un vivero, accesos y vialidades al parque, la recuperación y restauración del lago Nabor Carrillo, la recuperación de la Ciénaga de San Juan, algunas acciones en la Cuenca Superior y la recuperación de las lagunas Jalapango y Texcoco Norte. Esta es una fotografía del vivero que ya está operando, estamos reproduciendo cerca de 20 especies salófilas, un poquito más, y estamos produciendo cerca de 500 mil plantas mensuales. Adelante, les voy a presentar algunas imágenes, es un pabellón de información, un centro comunitario que servirá como centro de educación y también como un centro de eventos para las poblaciones cercanas. Esta es una imagen del vivero con una imagen del biofiltro que ya está funcionando también. Adelante. Adelante. Y pues algunas imágenes de las plantas que estamos reproduciendo en el vivero. Hablando del lago Nabor Carrillo, el periodo de ejecución ha sido del año 2021 al 2022, se renivelaron más de casi 12 kilómetros de bordo, se desasolvaron más de 200 mil metros cúbicos de desasolve y con eso se conformaron cerca de 34 hectáreas de islotes para establecimiento de hábitats para aves migratorias dentro del lago, pero protegidos de especies de fauna feral que hay en la zona. Adelante. Estas son algunas imágenes de la obra, ya con los bordos recuperados. En cuanto a la recuperación de las lagunas Jalapango y Texcoco Norte, se ejecutará en este primer año obras para alimentación de cuerpos de agua y reforzamiento y mejoramiento de reterracerías para recuperación de cuerpos de agua. En este momento nos encontramos desarrollando los proyectos ejecutivos para llevarlos a cabo. En cuanto a acciones en la Cuenca Superior, también para este año se generarán estructuras de control en la laguna Jalapango y 10 represas para la retención de asolves. En este momento nos encontramos ejecutando estas obras. Adelante. Por otro lado, en colaboración también con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, acordamos construir un par de humedales de tratamiento y desarrollar al menos el proyecto para otros cinco, para otros tres, perdón, para sumar cinco. Y se está trabajando ya en la creación de dos humedales, uno en Tepestrasco y otro en San Salvador Atenco, está el proyecto conceptual concluido y en proceso de licitación para su construcción. Adelante. En cuanto a las cienes de San Juan, la primera fase de ejecución se llevó a cabo en el 2020, la segunda fase de ejecución se lleva a cabo en este momento, se recuperaron cerca de 270 hectáreas de cuerpos de agua, se construyeron o se construyen en este momento por terminarse 10 miradores para el avistamiento de fauna, principalmente de aves, y se construyeron 10 kilómetros de bordos para contención de agua y que funcionan además como senderos peatonales y ciclistas para poder visitar el lugar. Adelante. Estas son algunas imágenes de la temporada de lluvias pasada, en donde ya los bordos contienen toda esta agua. Adelante. Y esta es una conexión que se hizo para poder, digamos, rehidratar o reinundar la zona que se había desecado al sur de lo que ahorita todavía existe como cienega de San Juan, que en la próxima temporada de lluvia empezarán a vertir agua hacia la zona. Adelante. Estacionamiento en la zona. Uno de los miradores, que ya está terminado. Adelante. Se están llevando a cabo rehabilitación de vialidades y accesos. En este momento se rehabilitan 36 kilómetros de vialidades. Se está trabajando en la construcción de los accesos peatonales y vehiculares para el parque y se han recubierto 48 hectáreas de cobertura vegetal, que es parte de los trabajos que van de la mano con estos accesos. Adelante. Aquí algunas imágenes de estas obras. Adelante. Y bueno, el equipamiento deportivo y cultural. Se construye un deportivo de 260 hectáreas de extensión, 41 hectáreas, 41.6 hectáreas de equipamiento deportivo y cultural, casi 12 kilómetros de senderos peatonales, 9 kilómetros de senderos ciclistas y estamos en ejecución. Adelante. Estas son las plataformas, una vista de las plataformas que ya están concluidas, mismas donde se construirá todo el equipamiento deportivo. Adelante. Aquí se pueden observar varias imágenes de las mismas, algunos laberintos que construimos con material que existía en la zona. Adelante. Y esta es la distribución de lo que va a ser el deportivo con las… contará, bueno, pues, canchas multiusos de entrenamiento, de fútbol principalmente, básquetbol, partes de patinaje, de americano, de… en fin, multitud de actividades, además de un centro de visitantes. Adelante. Aquí algunas imágenes originales de cómo todas estas plataformas van a empezar a ser ocupadas. Estas obras ya están en proceso de licitación y están en proceso de iniciar. Y el jardín central de todo este espacio está ya en ejecución, se cubren 42.6 hectáreas con especies herbáceas de la zona, hay más de tres mil metros cúbicos de cobertura vegetal con especies arbustivas y se plantan, se plantaron ya más de 430, 429 árboles. Adelante. Aquí algunas imágenes con las barreras cortafuegos y las plataformas. Algunas imágenes de la imagen objetivo final. Y bueno, finalmente el centro de visitantes que se construirá en el espacio, un poco de la mano con la misma idea que tiene el centro de visitantes o el pabellón de información del vivero, un edificio en madera que tendrá tanto restaurante, centro de oficinas, centro de investigación para la CONAMP y servicios de educación e investigación ambiental en general. En este momento se encuentra desarrollándose el proyecto ejecutivo y se llevará a cabo en breve. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a todos.